Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, continuando Donde lo dejamos, en el anterior episodio matamos al guardián y le rompimos la corrupción Y vinimos hasta el árbol de la vida que resulta ser un portal Y estamos ahora en el mundo de los muertos Así que hay que ir a matar al señor de los huesos porque él me dirá donde está el pozo de almas Que es en realidad lo que necesitamos para recuperar a los humanos Y ya está Y ya está, esa es la historia Y ahí hay un cabrío, macho cabrío, que parece ser satanás, pero yo no digo nada País de los peñascos Ni ningún sentido, que se llame así, ninguno Aquí es un esqueleto, sí, es un esqueleto gigante Qué guay, aquí de allí Mola cuando en un mapa hay un esqueleto de una bestia antiquísima y súper grande Y dicen, madre mía, esta cosa Hay algo ahí en medio, ¿verdad? Ah, sí, hay calaveras Desfilador del Leviatán Dime que vamos a pegarnos contra Leviatán El de Final Fantasy Ahora, vámonos Nada, solo quería ver si eran poderosos o no Pero no De hecho, si nada me lo impide, voy a pasar de ellos Salvo Bueno, otro RPG con esqueletos No falla Bueno, esto no es un RPG como tal Esta es la tumba de los esqueletos ¿Es una mamora secundaria o qué leches es esto? ¿Qué es este sitio? ¿Una entrada? Guaría el rey derrocado Parece una secundaria Quizá sea una secundaria Guaría el rey derrocado No tiene ningún sentido ¿Quién es el rey derrocado? ¿Quién de tantos? Hop Eh, te he visto Uh, reliquia de Etugoth Reliquia corriente de la casa de Etugoth No, a ver familia, se ha hecho vínculo a la magia Vale, venderle a Gostegoth Ok Tarda demasiado en hacer la animación Para mi gusto Venga, hombre Está cerrado Esto no es nada Perdón Esa es como... No sé Uy, hola Bien Bien Poción de vida No hay nada ahí abajo Vale Ah Ah Ah, no es la llave Entonces ¿Es aquí abajo? No, vale Hay pinchos Me falta una llave Cerrado A ver Por aquí Por aquí no hay más Por aquí Pero por aquí no podemos ir Ah, hacia abajo ¿Cómo se hace abajo? Había para bajar Había para bajar más en la entrada Uy, calla Uy Es verdad Ya no puedo Oh, sí Sí, sí que puedo Ok No, que puedo Pero por aquí Digo que por aquí no puedo Por aquí está cerrado ¿Ves? Entonces tiene que ser Eh, mira Tiene que ser por abajo Entonces Hay un cofre ¿Se puede subir aquí? No Por aquí no es Ah, ah, ah Más abajo ¿En serio? ¿Cuántos pisos tiene esto? Hmm No me convence Pero vale Tiki, 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 tiki Ah, vale Este es el cofre ¿Estará la llave aquí? Quizás Sí Aquí está la llave A ver Si se puede seguir bajando Vamos a seguir bajando Un poco Solo un poco ¡Hala! ¿Qué dices? No Uff Toco, toco, toco Toco, toco, toco Toco, toco Toco, toco Vamos a seguir bajando A ver qué hay Y lo voy a subir más arriba del todo Vale, último piso Está bien saberlo Wow Estos son fuertes, eh Hop, 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 hop Sea lo que sea Me da que no puedo hacer nada aquí De momento Así que, vale Ahora falta algo Vámonos Supuso que lo digías La edad media la gente subía las escaleras a caballo Tío, muerte No me No me No me No me No me mientas Está Arthas debajo Es el trono helado Por eso lo del frío Es el lore de Warcraft Arthas es un Nephilim ahí y tal No tengo ni idea De cuál es el lore de Arthas No me interesa tanto Vale, sea lo que sea el fantasma ese negro Para atacarme ahora Ah, claro que sí Vale, vamos a ver si ahora no crasea Vaya, no ha craseado Bien Pues antes ha craseado completamente Uh, ese es un miniboss Eso va a ser un Va a ser el rey derrocado o algo así Ya verás Hala, vámonos Eh, aquí hay más cosas Más gente Mientras vengan de uno en uno Imposible Pero a mí me sacaron el árbitro de armas Si estas conedadas Puedo jugar un secreto Dentro del árbitro de todas las almas S, S, O, N, N Vale Sur, sur Oeste Vale, guay Como que no Vale, quiero romper todo esto Porque si me dan cosas Ah, es esto No lo he apuntado Pero S, S Vale, a ver Sur, sur, oeste, norte, norte Lo voy a apuntar aquí Rápidamente En un ticket del Fex Que me compré un Mario y Luigi Sur, sur, oeste, norte, norte Oye, hay un tío aquí encerrado Bueno, pues hasta nunca No, pues hasta nunca Vale, un super boss de hielo Vamos a ir primero por aquí No, pues hasta nunca No, pues hasta nunca Venga, hasta luego No digo nada, pero porque no hay nada que decir Ya Eh, un gigante de hielo Venga, ya está muerto Aquí no había nada, eh Aquí no había ningún secreto ni nada Por cierto, he subido un nivel, ¿verdad? He subido un nivel antes Voy a seguir mejorando ese esqueleto Me sigue molando un huevo Aumenta la vida de los espíritus El daño causado de los espíritus Pero venga, una vida muerte Esta vez una vida porque hay espíritus Vale Este también está bien Hace un daño de fuego Añade 8 daño de fuego Venga, va Ah, puedo subir a otro nivel Venga, pues Vamos a mejorar esto Quiero seguir mejorando a tope los esqueletos Es que me molan mucho Me hacen bastante gracia los esqueletos Venga, a ver, señor de hielo Vais arzas, ¿verdad? Dime que es arzas Me lo haría tanto un crossover Venga, rey derrocado Sal de ahí, venga El rey derrocado ¿Ves? ¿Es que lo he hecho? Claro que sí Toma zombies de hielo A ver, no sé Digo, no le estoy haciendo daño Pero sí Es que estoy haciendo muy poquito Quizás soy demasiado débil Para esta mazmorra Madre mía Madre mía Tío, que parece que es un boss secundario Pero esa vida no es normal, eh Mira eso Mira eso Es poderosísimo Esa vida no es normal Poderosísimo Tiene un porrazo de vida, tío A ver, vamos a volver a intentarlo Pero si no, me voy Es poderosísimo No le hago nada O sea, no le hago nada A ver, esta gente es fuerte Pero aún así O sea, son fuertes Pero en todo lo que cabe Son débiles ¿Qué está aquí de metido? ¿Por qué está aquí metido? No es un bug Es que está ahí metido Aún así Este tío es poderosísimo, eh Pero un montón Demasiado poderoso Me parece a mí, eh No le he hecho nada Mira eso No le hago nada Madre mía, me ha matado dos golpes Venga ya Eh, no, no quiero Pero lo que voy a hacer es matarle Apuntármelo en algún lado Y ya, ya vendré Pero tío, es poderosísimo Es super poderoso Es poderosísimo Me voy a apuntar por ahí Me voy a apuntar en algún lado Que tengo que volver Pero Es demasiado poderoso Me mata de dos toques Es peor que un boss Es peor que un boss de Dark Souls Bueno, pues ya me lo apuntaré Que está este tío aquí El rey derrocado está Ahí, ahí escondido Es como Vendrick Hace falta Ahí abajo hay una puerta todavía Que no hemos abierto Porque no sé qué hacer con ella A lo mejor hay que matar Al rey derrocado primero Vale, vamos a entrar un poco En la de la En la tumba de los esqueletos Pero Este no es lugar para un caballo Pero sí Pero cinco metros después, sí Hay una puerta ahí Bastante chula ¿En serio? En fin Bueno, no es por aquí O sea que ya iremos Hay tantas cosas Que son secundarias Ya iremos Bueno, pues hemos visto Al rey derrocado Y me he llevado una reliquia No he ido tan mal Hola No he ido tan mal Sí, lo que más me fastidia Es que se haya cortado el vídeo Porque tendré que editarlo Y eso es un cáncer Conveniencias Del mapa Eh, por ahí Ah, vale Ah, vale Eso es una trampa Vale No puedo No puedo hacer nada Sea lo que sea Sea lo que sea Lo que tenga que hacer No puedo hacerlo aquí Así que no es por aquí ¿What? A lo mejor A lo mejor sí que podía Yendo de uno a otro Venga Zombies ¿Ya? Ah, está bien Han sido fuertes Esto es para volver Esto es eterno ya ¿O no? Ninguno de estos es eterno Pensé que me darían un poder Para En plan Para clonar gente O algo Para clonarme a mí Pero no, no sé A lo mejor me lo dan, eh Como en el Ocarina of Time No El Mayoras Mask Es que de Hacias un clon ¿Y esto para qué? Por si acaso Calla, hemos abierto el puente Ah, ya lo cojo Esto está así Entonces ya puedes venir aquí Pero esto está cerrado ¿No? O algo así ¿Y si ahora abro el puente? ¿Qué? Ah, vale No Es aquella Vaya, por Dios Está esto aquí en medio Vale Esto es para llegar hasta allá ¿En serio? El señor de los huesos Espero que no sea como el de Dark Souls 2 Que asco de bus Dame para allá Dame la llave Espero que no crasee ahora Por favor Lo agradecería No No, no me interesa Mira, hasta luego Ahí se han quedado Que le esconda Que no crasee 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 Ahora voy a tener miedo Cada vez que haga esto Como en el anterior Tenía miedo Cada vez que cogía una bola De esas De fuego El Dark Souls 1 Que a veces Casiaba cuando Cogía una de las Bolas de fuego De esas que explotan Hmm Es que esta gente es muy débil La mazmorra del de los esqueletos Esa es de nivel 16 Bueno, al menos lo de abajo Pero ¿Yo qué nivel soy? Debe ser 14 O algo así ¿No me lo dice? Cuego de muerte Cuego de muerte De golpean vía De su alma Atacándose a ese mío Es de 10 de vía Por golpe Esto está buenísimo Cuego de muerte Impeñable Fíjate Ahí no he muerto Más daño de hielo Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está rotísimo Esto es que Todo 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 No me lo voy a poner Y por primera vez En mi vida Prefiero tener Habilidades Más fuertes Que más Habilidades Pues generalmente Yo soy de los que se cogen Todas las habilidades Y luego las van poniendo Espera un momento Que es que he visto Vale, ahí Ahí está Casi Anda, mira No hay nada No hay nada que hacer aquí No sin No sin explosivo Y ahí no llego Que te caes El buche Vamos a llenar El buche Stop Venga va A ver A ver quién cruza El puente Detrás de mí Es pa' allá Así que vamos A ir pa' allá El rey Destronado Qué pesado Qué pesado Qué pesado Que sois Ey Te he visto Esto era lo que buscaba Esta calavera No estaba donde el rey Destronado Ya lo digo yo El rey Destronado Está aquí Esperando Eso no es nada Una reliquia Norte Norte Banda Mira Brujería Muy bien ¿Y esto qué hace? Ah vale Anda Anda Bueno Hay que ir pa' allá Pero aún no hemos abierto Nada de aquí Bueno Ya que hemos empezado el secreto Vamos a seguirlo Dos cofres Volveré Pequeños míos Oh What? Vale El guión quiere que lo haga así Hola Esto es algo No No fastidies Otra tumba hacia abajo ¿En serio? No fastidies Otra A ver Vamos a hacer esa A ver Focus Que si no Se me va Se me va Y se me va Vamos a hacer esto de aquí Que me caigo Vamos a hacer esto de aquí Primero Se suba como se suba Y algún bot se tiene que subir Pues vamos a hacer esto de aquí Vamos a hacer esto de aquí Como subo aquí arriba Mierda Ya me he quedado atacado Atascado ¿Aquí? ¿Puede ser? Creo que Tiene que ser aquí Seguro Seguro Eh, mira Tiene que ser Vale, es ahí Hay que romper eso ¿Aquí hay una bola? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer secundarias, Vietz Dejadme en paz No, hasta luego Tonto soy Venga, a ver, con cuidado Ahora Otro cofre Más cositas Ánimo Hacia Venga, ¿ahora qué? Se ha abierto esa, ¿no? ¿Solo esa o todas? Todas Ok Vámonos No, 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 no Ponlo ahí Aunque ya no haga falta Ponlo ahí Por si acaso Y ahí como llego Ah, vale, por ahí Quita Son huesos, eh O sea, esto de aquí Son huesos Que pesados Pesados Deje, deje, deje Ah, no Pero vale Joder, que pesado soy La madre de tu espalda Cansinos, macho Pesados Que son los esqueletos Golpe a golpe El problema es que ahora No Es que No, es que tengo que saltar antes Cuando aún estoy en pie Tengo que saltar Al menos esto se hace rápido Porque, macho Es pesado Pero se hace rapidito Ahora Oh, wow Que interesante Mira, hasta luego No importa Vamos a abrir Esos cofres Eh, te he visto Voy a cogerte Voy a cogerte Moneda Aunque luego No te vaya a usar nunca Por los Loles Cling Venga va Dale mis objetos Sé que los tienes Pes Pi, 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 pi Tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Con la tontería No hemos hecho nada En este episodio Hemos hecho Lo del El Rey El Rey Derrocado Gracias Más gracias Serán buenos probablemente El loot será bueno Esto lo había abierto Lo de arriba puede ser Entonces porque no se abre directamente Que tontería más grande Eso va a ser algo muy guay Algo que se pueda vender O un poder o algo Esto va a ser algo guay Ya verás Seguro Vamos porque si todo esto ha sido para esto Esto va a ser algo guay Dámelo ¿Ya está? ¿Objetos? Maza brutal Vale Pero Me gusta lo que llevo equipado Que tengo equipado yo Ahora Ahí está Este es peor Hace daño de congelación Esta recupera vida Pero hay menos pérdida de crítico Y menos de crítico Yo que sé ¿Qué más da? Es un poquito mejor Bueno, a lo mejor es un poquito peor Ah, que más da Da igual No ha sido worth, eh Esperaba algo mucho mejor Aquí Esperaba algo mucho mejor No ha sido worth Vale, pues ahí hay un camino A ver si miro el mapa ¿Qué se ve? Uh Vale, pues ahí hay un montón de sitios Bueno, o sea que por aquí hay un montón de sitios Digo Fía de los muertos La espina Esa cultura del gran juez El crisol Madre mía Vale, pues vamos a ir aquí a esta mazmorrita A ver qué hay A ver qué es Será otra cosa en plan El rey ex anime Que si es otro voo súper poderoso No podré contra él Pero yo que sé Ya Para hacer algo Me está siguiendo a mí Poca vergüenza de seguirme, tío No, no es por aquí ¿Esto es más innecesario? Ay, Dios ¿Esto ha sido tan innecesario? Esto será para coger el cofre ese Porque, macho Alguna forma de la vez de coger el cofre ese, ¿no? Ah, míralo, está aquí Tanto rollo No está aquí Sí, dame poca de vida Siempre se han de agradecer Vale Mirad el fentinela Otra zona secundaria, de luego Vale, aquí falta una bomba Bien Subió el nivel Adiós Vale, mirad lo que voy a hacer Mejorar a los esqueletos Un nivel es mejorar a los esqueletos Siempre Ah, no Esto Que me recuperen vida Esto me gusta Devuelven muerte, energía y ciega Esto también está bien Una super guadaña Ah, no puedo subir por aquí Ah, 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 ah Vale Esto es una zona pequeñita Muy, muy pequeñita A no ser que haya un Boss arriba Muy pequeñita Anda, mira Anda, mira What? Ah, vale Por aquí No, calla No puedo Ah, necesito eso Ah, vale Aquí puedo subir Chorrada Hop Riquiadezugo Es que escondida estaba Es que escondida estaba, eh No me lo hubiera imaginado nunca Ah, explota directamente Vale Esta no se queda Esta explota Eso dificulta las cosas Porque esto no puedo hacerlo Esto no puedo subirlo con esto en la mano Pero de otro lado, ¿o sí? Quizás sí, eh No lo sé No me acuerdo No, no me deja Bueno, pero tiene que haber un punto Desde el cual se vea La parte esa ¿O no? Hay que intuirlo solo ¿O qué? Ok No, no parece A ver ¿Cómo lo hacemos? Llega Llega hasta allí Pero hasta allí No me interesa Por si acaso Esto no es nada A ver Vamos a subir otra vez Aquí hay algo ¿Qué es que lejos? ¿Qué es que lejos? Venga Vámonos Ah Hmm Entonces, ¿qué? Pues el problema es que todo esto no podemos hacerlo con la bola en la mano Y está esto aquí ¿Cómo llevamos? ¿Cómo traemos aquí una bola? ¿Cómo traemos aquí una bola? Oh, no ¿A qué distancia puedo cogerla con esto? Pues si llego desde allí Es que no voy a llegar Es que va a estar Es que está muy lejos La bola Ya digo Es muy sencillo O sea, el planteamiento es básico Pero es que no entiendo cómo hacerlo Llevamos ya un buen rato No, no llega No llega Y desde aquí no se podrá, ¿verdad? No No llega Es que no llega Ostras, no lo entiendo Así tampoco puedo llegar No, no Nada, nada Aquí no hay nada Tampoco hay ningún punto desde el cual dispares con un ángulo perfecto No lo he visto, al menos Por ahí Pero, madre mía Bastante me No parece, ¿eh? Desde luego no creo No, no llego siquiera No, no es así Sea como sea, esto no es así Algo me estoy perdiendo Algo Algo no estoy viendo Algún camino Algún algo Algo me falta, ¿eh? Para hacer esto me falta algo Esto no lo puedo hacer así Para hacer esto me falta algo Es que no puede ser simplemente tirarlo hasta que le des Pues que no le vas a dar Si te caes Si te caes peor No lo sé No lo sé No se me ocurre ¿Qué? No sube No puedo colocarlo en ningún lado Una vez que la tire va a explotar No, ahí se queda No, pues no sé No se me ocurre ¿Qué hacer? Largar Largarme Largarme con el round de las piernas Porque no sé cómo hacer esto Tenemos la bola Tenemos el sitio donde hay que poner la bola Lo que pasa es que ni la bola Ni el sitio donde están poniendo la bola Están cerca No están remotamente cerca Me hará falta algún objeto Puede ser Puede ser, ¿eh? Me hará falta algún objeto Muy probable El caso es que desde aquí Tendría cierto sentido y todo Pero Pero no llega Ni por asomo Esto no se puede Pasar Si no rompemos esto No se puede no podemos pasar Es que no llega El gancho no llega El gancho es muy Tiene muy poco alcance Y más que tira No sé Lo vamos a dejar justo aquí Ya está Ya Yo que sé Da igual No será algo tan importante Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós